En cuanto a esta temporada invernal, ¿cómo se ha visto la venta de elotes? Pues gracias a Dios hemos vendido bastante, esperamos que este tiempo que va a subir más el frío o que hemos hecho que baje, que suba un poco más la venta. ¿Cómo lo preparan? Bueno, primero le preguntamos a los clientes cómo lo prefieren, si lo prefieren tierno, regular o macizo. Si nos piden un tierno, pues ahí mismo en la hoja se escoge, se siente. Le ponemos su mayonesa o le preguntamos primero cómo lo prefieren, si es con mayonesa, sin mayonesa, con queso, sin chile. Ya pues ellos nos van diciendo, ya se lo van preparando. ¿Qué es lo que busca más la gente, el desgranado, el elote entero? La verdad vienen buscando lo que es más el desgranado y el asado. El entero siempre lo buscan, pero prefieren más el desgranado porque dicen que no se mancha. Pero yo siempre he dicho que si no se mancha uno, no comió el elote. Los invitamos a que los prueben, la verdad no se van a arrepentir del sabor. Siempre el primer cliente que viene aquí probando regresa el siguiente día o regresa ratito con más clientes porque les gusta el sabor.